Todo se acaba. Cuando estaba nuestro presidente, nada de eso pasaba. ¿Sí o no? Nada de eso pasaba. Y ahora que está esa maldita desgraciada ahí sentada, nos está viniendo a matar. Y todos dicen que es por culpa del Evo. Todos tienen la culpa del Evo. Mentira, eso es mentira. Nosotros queremos saber, tenemos hermanos. Yo tengo a mi papá que vive en el Chapar, tengo a mi hermano. A mí me duele harto. Por eso he venido con mis hijos a pedir que haya justicia y que esa maldita desgraciada salga de donde está sentada. Eso no le pertenece a ella. Nos pertenece a nosotros, a los chapareños. Han quemado nuestra bandera, nuestra huipala. ¿Qué queriendo han quemado? ¿No va a injusticia? ¿Dónde están esos policías que han sacado nuestra bandera? No dicen nada los militares. Los perros todavía sienten dolor de sus crías. Pero ellos no sienten nada de nosotros. Nos han matado como a palomas, nos han disparado. Con sus niños están... Hay gente allá en Hoy... Gracias. 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 Alors que nous crevons en cœur grâce aux banquiers en griffes de capitalisme carcéral croquant la création de domination en domination. Avec la complicité de ta escrocs et matraqueurs commercialisant toute une existence de destructions en destructions. Des riches s'offusquent du feu du fouquet, mais la vie est belle, mamie mange dans les poubelles. Cache ou crache la république, le patrimoine c'est du fric et la misère est un crime avec laquelle la répression rime. Macro-Masky, pendant qu'on est-il et terrifié ? Au nom du profil, étalé le déduit. Macro-Masky, fin du mois ou fin du monde, même qu'on parle, on a la fronde, mais à ce carnaval de l'immonde. Macro-Masky, fin du monde, autour du foquet sans feu, faisons une ronde. Macro-Masky, fin du monde, et si on assassine tout ce qui est vivant au nom de cette commerciale civilisation ? Macro-Masky, fin du monde, allez enfants de la terre ! Macro-Masky, fin du monde, cramons ses chaînes et ses glissons ! Macro-Masky, fin du monde, ne soyons plus les esclaves d'atrocités ! Macro-Masky, fin du monde, car la résistance n'est de la désispo ! Macro-Masky, fin du monde, c'est que nous pleurent les paracites de la planète ! Macro-Masky, fin du monde, le monde, le monde, les flammes, les flammes, les flammes, les flammes ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me da tanta rabia porque le han votado. ¿Qué cosa ha hecho él? ¿Ha robado? ¡Él no ha robado nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!